Con todo este amor, Sofía, te decimos gracias, en nombre de todos tus amigos, en nombre de toda la gente que te queremos, de estos dos pilares que tienes a tu lado, que representan estos sectores tan importantes como lo son las rosas, todas las rosas que tienes contra ti y Sofía, te queremos escuchar.